saludos titulamos este vídeo serpientes infradimensionales gobernantes artefactos reveladores número 43 hacemos este vídeo en agosto del 2020 en situación que consideramos nosotros de reseteo de la oscuridad reseteo inducido de la oscuridad y en este vídeo es una continuación del anterior en que nosotros estamos mostrando una hipótesis una hipótesis que no conocemos a ningún otro investigador que esté presentando y lo hacemos así porque tenemos la suerte tenemos la suerte de estar llevar unos 10 años estudiando y analizando artefactos de la cultura honsa que nos dan la explicación de otros muchos artefactos que se encuentran en todas las culturas de la antigüedad entonces nosotros queremos queremos mostrar imágenes que verán con mayor nitidez en nuestro muro facebook sobre estos artefactos que nos muestran que realmente en culturas anteriores como la cultura egipcia y la cultura honsa pues sus dirigentes realmente no eran humanos eran lo que nosotros calificamos como seres infradimensionales pero enmascarados enmascarados y ahora tenemos la suerte de verlo corroborarlo en artefactos que van a ir mostrando en este vídeo y en otro siguiente sobre todo de la cultura honsa aunque en un vídeo anterior nos dedicamos sobre todo a la cultura egipcia que veremos ahora unas pinceladas iniciales pero sobre todo la cultura honsa te va mostrando esa transformación de modo progresivo naturalmente si aplicamos nuestro discernimiento y nos fijamos en determinados indicios que nosotros vamos a ir compartiendo en este vídeo en particular vamos a ir compartiendo sobre todo el indicio del cuello del cuello tipo serpentino porque las serpientes ya sabrán que su cuerpo está formado dijésemos así por un tipo de anillado es decir líneas líneas horizontales paralelas y eso nos da el indicio de que la perilla faraónica realmente pues fue un aditamento posterior pero que vamos a ver aquí en estos artefactos que realmente pues eran serpientes de tipología serpentinas infradimensionales entonces nosotros también queremos todo lo queremos remitir todo a los esquemas fundamentales de esta creación porque nos dan la mayor comprensión y aquí ven hoy hemos compartido en otros muchos vídeos a la izquierda sería el que tenemos aquí a la izquierda el esquema creativo de la naturaleza y de la fuente original y si hacemos la inversión como tenemos aquí pues entonces esto ya no sería lo natural esto ya sería la artificiosidad lo artificial tecnológico porque se basan estas entidades en conocimiento sobre todo tecnológico y aquí en el templo anterior de que hemos visto en el vídeo anterior el templo de la diosa ator entender a egipto pues aquí está la diosa ator que si sabemos interpretarlo vemos que realmente pues éste es el símbolo como estamos viendo aquí de la involución podemos decir ya lo hemos visto esto esto en un vídeo anterior por tanto vamos a ir nosotros de manera rápida queriendo decir que algunos artefactos como en la cultura sumeria en la cultura honsan y en la cultura egipcia pues es el mismo tipo de artefacto y en la parte más antigua que es esta cultura honsan que partió aquí de mongolia y china y ahora precisamente es donde nos están llevando en este final de ciclo por tanto nosotros recopilamos lo anterior y decimos que creemos que existen involutivos físicos como serían los animales los animales y entre ellos las serpientes y los fractiles y también involutivos etéricos o infradimensionales como este que tenemos aquí de un artefacto o honsan y entonces estas entidades infradimensionales pues realmente ya no están aquí descendieron pero mediante la tecnología que le permite su jefe podemos decir que es el alma colmena que le podemos decir el nombre de el nombre de lucián pues es como ellos pues ciclo tras ciclo pues van dijésemos así invadiendo nuestra dimensión por eso aquí vemos imágenes de la cultura egipcia que tienen que acotar un espacio para aplicar su tecnología al igual que en la cultura sumeria y entonces aplicando su tecnología le permite a ellos además de otras formas pues tener acceso y legítimo decimos nosotros a nuestra dimensión entonces queremos recordar que este templo de endera en egipto pues está muy claramente expresada esta transformación vean aquí la tipología serpentina que ya le están saliendo dos pies está enmascarando y dos brazos pero fíjense que lo ponen en otro color para que quede manera más pedagógica para decir mira esto realmente es la serpiente y lo otro es un aditamento como estamos viendo aquí y aquí también queremos hacer hincapié en que las energías pues de forma un tipo de burbuja de energía como estamos viendo aquí también en actor y esta burbuja de energía que consiguen en un espacio limitado les permite a ellos acceder a nuestra dimensión pero ahora en este vídeo no nos dedicamos a la cultura egipcia sino que nos dedicamos a la cultura honsan porque todos los indicios nos indican que la cultura honsan es un precedente es un precedente de la egipcia porque aquí por lo menos lo vemos mucho más manifiesto creemos que la cultura egipcia en el anterior receteo pues se quitaron de se quitaron todos estos artefactos de la vista del hombre normal del humano normal pero ahora la cultura honsan pues nosotros está revelando ver aquí estos son dos artefactos honsan y queremos hacer hincapié este es de 11 centímetros y este de 19,5 centímetros pero queremos hacer hincapié en que fíjense en el cuello que es lo del típico anillado anillado de líneas horizontales paralelas que estamos viendo también aquí entonces esto se ve claramente que sería una tipología egipcia como por este tocado pero realmente si la persona analiza este cuello pues difícilmente dirá que es un cuello humano si no se está viendo claramente para nosotros al menos que esto es una serpiente que le está indicando esa transformación entonces ya lo seguiremos viendo presentamos aquí este artefacto que ya habrán visto porque aquí está muy claramente claramente la entidad plenamente serpentina pero erigida en vertical en posición vertical esto es un jade de 23 centímetros y de 2 kilos de la cultura honsan y este artefacto pues nos dio a nosotros con la clave de ver que el tocado egipcio como están viendo aquí pues realmente es una variante de la serpiente de la serpiente cobra como estamos viendo aquí en este artefacto y posteriormente se fue enmascarando más y entonces esta es la perilla cuyas líneas ya no son horizontales sino oblicuas pero si vemos aquí en el cuello suyo pues todavía son horizontales y paralelas y eso es el indicio que vamos a ir viendo en todos estos artefactos para que vean este mismo artefacto y vean lo que queremos decir con el cuello anillado de líneas paralelas de una serpiente realmente es una serpiente como están viendo aquí esa es nuestra interpretación como se está transformando en parte humana porque le están saliendo brazos y pies pero de una manera muy secundaria y si nos fijamos pues las manos incluso no tienen ni cinco dedos son muñones que se van a convertir posteriormente hasta el enmascaramiento de los faraones pero nos interesan que se fijen en este anillado del cuello que más adelante se transformó en la perilla faraónica para disimular decimos nosotros y vamos a ir presentando en este vídeo sobre todo el gusto el gusto del cuello hacia arriba pues de en estos artefactos en un vídeo siguiente pues presentaremos más artefactos de cuerpo completo pero aquí queremos decir que vean realmente este cuello tan largo no corresponde a un cuello humano pero ya aquí está una perilla también empezando a disimularse pero fíjense que las líneas no son oblicuas como las de la perilla faraónica sino que son paralelas que es el anillado de las serpientes y para que se compruebe que es la cultura honsa se fijan en este tipo de pendientes pues realmente es el dragón fetal típico de la cultura única de la cultura honsa para que se vea que esto viene de la cultura honsa aunque tiene toda la perspectiva que después dijésemos así que se se impuso en egipto y vean vamos a ir presentando de este tipo para que vean lo que queremos decir del cuello porque si una serpiente se transforma en humano lo que lo más permanente pues sería la parte de todo su cuerpo y vean aquí que estos son líneas líneas paralelas y el cuello largo y pronunciado y si van mirar si nos vamos a ir fijando veremos que la mayoría de todos los artefactos pues tienen los ojos como cerrados es decir como si no tuvieran todavía visión incluso se ve casi un anillado siguiente es decir nos están diciendo al menos a nosotros que este es el cuerpo de una serpiente transformándose de manera casi hipnótica pero incluso física fíjense estos cuellos evidentemente esto dijéramos dijéramos qué tipo de perilla más larga pues decimos no más bien fíjense que todo es son líneas paralelas en toda su posición sería una serpiente que se está enmascarando esto es un jade de 21 centímetros que nosotros decimos jade especial porque algunos de estos jades realmente están hechos son materiales pétreos pero queremos creemos que algunos incluso serían en su origen y esto ya es otra investigación serían incluso podrían ser en maderas en maderas pero que se han convertido en en piedra y fíjense que por la parte posterior pues tiene el tipo el típico cornudo podemos decir que es famosísimo en todo el la tipología demoníaca aquí fíjense también estos dos artefactos honsa uno de la izquierda 19,5 y de la derecha la 23 fíjense claramente lo que decimos de el anillado de líneas no no oblicuas que las oblicuas serían las de los perillas de los faraones posteriores sino paralelas fíjense la longitud de cuello que no es normal en un ser humano al igual que aquí esto no es normal en un ser humano y esta cultura honsa sabe reflejar muy bien todas todas las tipologías que les interesan fíjense los ojos cerrados la nariz achatada es decir es como si todavía estuviese emergiendo y no haya emergido del todo es decir para nosotros esto nos está diciendo que es una simulación y una transformación progresiva de esta entidad serpentina pero la delata la delata su cuello porque este cuello no es humano según toda nuestra apreciación y estamos presentando para que vean que no es ni uno ni dos si no son muchos artefactos con estas características este otro es de 21,5 centímetros y de 3 kilos en este tipo de jade especial por detrás tienes una escritura propia fíjense en el cuello y fíjense que muchas veces lo coronan distintas entidades esta es para nosotros una entidad de tipo felina lo decimos sobre todo por su típica orejas en la mayoría son serpientes o incluso aves pero fíjense ojos cerrados y nariz totalmente achatada es decir todavía no está emergiendo podemos decir vean este otro que es significativo es aquí conserva el tronco de la serpiente fíjense el tronco de la serpiente su anillado mayor mayor que se está viendo pero también ya está poniendo pues un tipo de perilla disimulándolo pero siguen siendo las líneas horizontales y no oblicuas fíjense esto es de 23 centímetros y de 3 kilos para nosotros nos está diciendo claramente que esto no son entidades humanas yo no he visto ningún humano con este tipo de cuello evidentemente y un tipo aquí no sabemos bien si parece un ave que está emergiendo en la parte superior pero con los ojos siempre todos cerrados vean también este otro son muchísimo nosotros hemos cogido una selección este es de 24 centímetros y de casi casi 4 kilos 3,8 kilos en un jade especial y aquí realmente se ve el tronco se ve el tronco de la serpiente este tronco de la serpiente pues fíjense su anillado horizontal es el que posteriormente para disimular o para ya estar mucho más establecido aquí esto sería una transformación y un enmascaramiento progresivo pues ya se convirtió en la perilla faraónica esa es toda nuestra interpretación que nosotros compartimos por si a algunas personas les puede servir estos artefactos recordamos que son reales son reales nosotros los hemos palpado los hemos estudiado y que ya hemos dicho en otros vídeos anteriores que no son artesanías actuales ni modernas sino que existe un grupo grupo en facebook con jenson pong a la cabeza que te muestra que esto no puede realizar no se pueden realizar con tecnología normal este tipo de surcos ya hemos dicho en otro vídeo que tienen 0,02 milímetros y no existe tecnología concreta actual no decimos las secretas sino decimos la normal que tenga es que ese tipo de incisiones para realizar estos artefactos por eso decimos que es son los más fácilmente de ratificar su autenticidad realmente ningún artesano ni ningún puede realizarlos fíjense estas dos de las dos tienen la misma altura de la misma medida de 22 con 5 centímetros y son en este tipo de jade y fíjense aquí claramente está muy disimulado el tronco serpentino y aquí se ve las dos partes el tronco pero ya este tronco están como para dijésemos así intentando ya disimularlo con un tipo de perilla pero que sigue siendo horizontal sus líneas entonces también también tienen amuletos mucho más pequeños como este de 9 centímetros que también te reflejan lo mismo están viendo que todo su típica perilla ya esto parece más la perilla pero fíjense que siguen siendo líneas horizontales cuando ya sabemos que la perilla realmente faraónica pues son oblicuas sus líneas son oblicuas pero este sería amuletos de pequeñas dimensiones y aquí le presentamos uno de grandes dimensiones este tiene 43 centímetros y tiene 28 kilos 28 kilos de peso y fíjense claramente aquí la entidad esta entidad ya empieza a perfilarse de algo mejor los ojos y fíjense el cuello este cuello es totalmente el de la serpiente como vamos a ver aquí a continuación para que comparen porque éste también es otro artefacto honsa esto es una serpiente de 11 centímetros pero fíjense cómo dibuja el anillado del cuerpo y totalmente idéntico al de al de podemos decir así entre comillas ante la futura reina egipcia que es idéntico entonces esto lo compartimos para que la persona medite en que si en el pasado estas entidades en forma de faraones como nos reflejan esta alta tecnología insuperable como las pirámides en egipto y también en esta civilización honsa que también tiene pirámides y estas son todas de honsa en el vídeo anterior hemos visto el templo de la reina ator en egipto pero todos estos vienen de mongolia china pues entonces si ya aquí vemos y nos representan que no son que lo que dirigía a los humanos estos gobernantes estos faraones no eran de características humanas sino eran enmascarados seres infradimensionales enmascarados aquí gobernando pues nosotros decimos pues en este ciclo será distinto nosotros decimos no en este ciclo actual en este ciclo actual también serían pero ya han optado por hacerlo de modo más secreto y más disimulado por eso no lo no los vemos físicamente porque ellos van aprendiendo ciclo tras ciclo la manera la mejor manera de engañarlos por eso nosotros terminamos aquí en este punto haciendo una síntesis de nuestro pensamiento para que cada persona aplique el suyo nosotros creemos que el poder que gobierna y decimos exteriormente y ponemos la palabra exteriormente destacada porque creemos que interiormente el ser humano es el único que tiene mayor poder pero decimos que exteriormente pues gobierna gobierna nuestra dimensión ese poder que no es humano nosotros decimos y ya muchas personas lo están descubriendo en este final de ciclo que es un poder anti humano y porque lo estamos descubriendo estamos descubriendo porque vemos que todos los dirigentes que aparentemente son humanos pues realizan acciones que no son humanas realmente es todo lo contrario a lo humano por tanto ahora ya esto que estamos diciendo en este momento pues creemos que es más comprensible por muchas personas que realmente estén estén despiertas o estén despertando nosotros decimos que es un poder anti humano que responde a un alma colmena dirigida por una única entidad por eso es tan efectivo y por eso vemos que a su mandato a un mandato único pues todos los gobernantes de la tierra pues le obedecen es un alma colmena solamente una reina de las abejas o de las hormigas es la que manda a todas las demás todas las demás son podemos decir así miembros de su propio cuerpo de un cuerpo que no es el suyo son como esclavos entonces esta entidad nosotros decimos que utiliza seres infradimensionales y cascarones humanos para vampirizar la superior energía humana porque nuestra energía y porque tendría que hacerlo y no eliminarnos totalmente porque nuestra energía es superior y ese es eso es lo que ellos siempre pues están dijésemos así recolectando entonces terminamos aquí diciendo que tiene poder exterior esta entidad y sus servidores pero no tiene poder sobre nuestro interior no tiene poder sobre nuestro interior pero sólo si nosotros sabemos defenderlo y sabemos discernir y no dejarnos engañar y defenderlo hasta el final incluso a costa de perder nuestro cuerpo físico porque nuestro cuerpo etérico ese es el permanente terminamos deseando para nosotros y para todos la mayor lucidez en estos tiempos del empuje máximo de la oscuridad dese same golza exacto correcto entonces pasa